Rafael de Noticias transmitiendo en vivo, como siempre decimos desde nuestros estudios, Brown 23 y hoy tenemos visitas, nos está visitando el diputado provincial Joaquín Blanco. Bueno, antes que nada Joaquín, bienvenido a Rafaela y buenos días, ¿no? Bueno, buenos días, gracias por la invitación. Estamos muy contentos de estar nuevamente en Rafaela y a la tarde vamos a estar en sus chales. Estamos presentando un proyecto de ley que ya tiene media sanción en la Cámara de Diputados, que buscamos regular las pensiones del fútbol. Todo lo que tiene que ver con el trabajo en divisiones inferiores, que es algo tan importante para todo Santa Fe. Nuestra provincia es productora de jugadores de élite, lo muestra la selección argentina que tiene tantos santafesinos y eso necesita de un trabajo de inferiores que lamentablemente muchas veces la gente miró para otro lado y cuando apareció el lamentable caso en Buenos Aires de Independiente, se volvió a poner la lupa sobre qué pasaban las inferiores. Así que en ese marco es que esta ley lo que estamos buscando es trabajar junto con los clubes en cómo los chicos que vienen tantos kilómetros a jugar a Rafael, a jugar a Sunchales, a Rosario, a Santa Fe y es que manera que los cuidamos, que terminen la escuela, que tengan los controles médicos, pero que también prepararlos para la vida, porque solamente uno de cada cientos logra triunfar en el fútbol y vivir de eso. Bueno, cómo se insertan laboralmente, el estudio, el trabajo, cómo hacen amigos por afuera del fútbol, cómo los motivamos para construir un proyecto de vida, para nosotros algo muy importante es cuidarlos y son más de 600 los chicos que están en divisiones inferiores de toda la provincia, así que creemos que es una ley importante y venimos a Rafaela a construir junto con los clubes de la ciudad una mesa de trabajo para poder intercambiar experiencias y para poder trabajar juntos. ¿Qué es lo que fueron viendo hasta ahora? Porque vienen recorriendo hace tiempo. ¿Cómo vieron las pensiones que estuvieron recorriendo? ¿Están medianamente organizadas? ¿Los chicos están acompañados? A ver, estamos mejor que antes, pero todavía falta mucho. ¿Falta en qué sentido? Por ejemplo, tenemos muchos chicos que vienen de otras provincias que hacen cientos y cientos de kilómetros y tal vez ven a su familia, a sus padres, una vez al año para la fiesta. Tenemos que trabajar muy fuerte el tema del desarraigo. Son chicos chicos, son muy jóvenes y necesitan tener un acompañamiento de su familia de origen. Entonces, trabajar ese tipo de cuestiones es importante. El otro tema es incorporar psicólogos y trabajadores sociales, porque tiene que ver también con cómo trabajamos el tema de que no lo vivan como una frustración. Son chicos que están todo el tiempo compitiendo, compitiendo por si juegan el sábado, compitiendo por si llegan a primera, compitiendo para quedar en la lista, para que no tengan que buscar otro club. Eso provoca un gran estrés, una gran tensión. Entonces, tener profesionales para que trabajen ese tema y también ayudar a los profes inferiores a poder manejar este tipo de cuestiones es algo muy importante. Y el tercer punto es el tema del edilicio. Hace falta, sobre todo, seguir mejorando en las condiciones de habitabilidad. Bien, van a estar recorriendo lo que son los clubes de la ciudad, principalmente atlético, que, bueno, sabemos que tiene una pensión y una gran cantidad de jóvenes de otros lados que vienen a la ciudad y, además, clubes de Sunchales. Así es, vamos a estar recorriendo Atlético, vamos a estar en contacto también con la gente de Benurth, con la gente del 9 de Julio, y vamos a estar yendo a Sunchales, que también hay una gran tradición de trabajo en Bavi Fútbol. Así que, bueno, con toda esta gran cantidad de actores, es que estamos haciendo una tarea que creemos que es muy importante y que, insisto, antes mucha gente miró para otro lado y creemos que es el momento para poder cuidar a los pibes y para poder, a partir de esta ley, crear un marco para que crezcan sanos y crezcan un ambiente que se sientan cuidados. Bien, cambiando un poco de tema, estos días se habla mucho, más que nada, de lo que es el mundo político, del tema de la reforma. ¿Reforma sí, reforma no? ¿Cuál es tu opinión en relación a esto? Bueno, yo soy un convencido de la reforma constitucional, creemos que es el momento para avanzar y creemos que la provincia de Santa Fe está madura para poder tener una reforma constitucional. Significa pensarnos para los próximos 20 años, significa que la política deje de mirarse el ombligo y de pensar en las próximas elecciones para poder pensar en las próximas generaciones. Significa que en un momento del país muy complicado, en el cual no hay proyecto de país que nos una, que parece que el país está a la deriva, que Santa Fe manda un mensaje a todo el país de que podemos ponernos de acuerdo sobre nuestro destino común. Creemos que eso es lo importante de la reforma, creemos que hay que avanzar, que no hay que tenerle miedo al debate, que los partidos políticos tienen que poner lo mejor de sí arriba de la mesa. Hay mucha gente de la sociedad civil, de la academia, que está empujando porque Santa Fe reforma su constitución y se incorpora en derechos fundamentales. Así que con toda esa fuerza, creemos que este es el año y estamos en la legislatura empujando para que así sea. Hay tal vez otros intereses, más allá de los políticos en relación a los que no quieren esta reforma? Yo entiendo que obviamente en política muchas veces prima el interés de corto plazo, que es el interés más mezquino, que es pensar qué me conviene para las próximas elecciones. La historia del país se construyó con dirigentes que vieron más allá, que en vez de pensar en dónde iban a quedar ellos ubicados en una lista, se dieron cuenta de que planteando objetivos muy altos y muy grandes, podrían ellos también meter una señal muy potente y muy fuerte de que hay que trascender la coyuntura para poder pensar grandes objetivos. Ese es el espíritu de la reforma. Por supuesto que creo que hay que avanzar en el debate para que todos se saquen la careta y que cada uno de los actores políticos exprese claramente qué es lo que quiere y de qué manera piensa que puede mejorar la provincia de Santa Fe. Así que creo que es un proceso muy positivo, creo que el gobernador Lifshitz lo está encarando de la mejor forma, con mucha fuerza, y creemos que es el momento para poder avanzar. Muchas gracias, Joaquín. Bienvenido, como les decía, a la ciudad y cada vez que vengo por Rafael les estoy invitado a pasar por Rafael de Noticias. Bueno, muchas gracias a ustedes.